Guarapo Que sabroso este guarapo Que se toma por aquí Caraqueño y de los guapos Este jugo alimenticio Que nos hace revivir Vitamina y minerales Métase usted en la barriga Pa' que pueda así decir Sangre y caña Pa' mis venas Caña dulce pa' mi alma ¿Quién me puede resistir? Bebiendo guarapo fresco Le doy un beso a mi tierra Y un placer a mi sentir Cómprame guarapo Pa' que sea feliz Toma este guarapo Y No te vas de aquí Pa' la no Pa' la no Pa' la no ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va!